Lo siento mucho chicos, pero hoy no os traigo ninguna buena noticia. Hola a todos chicos y chicas, aquí OmegaKai de nuevo desde mi cuarto. Hoy, como ya he dicho, no os traigo ninguna buena noticia. Lo único bueno que os puedo traer es que mañana día 22 se celebra un nuevo Nintendo Direct que no es especial Europa, eso es importante, como siempre será en japonés y demás. En la descripción tenéis el enlace donde podéis verlo, pero en España será a las 6 de la madrugada y seguramente no lo vea más tarde porque no voy a levantarme mañana a las 6 de la mañana para verlo. Así que informaremos, será detrás de ese y de Wii, no de Wii U. ¿De acuerdo? Seguramente me van a contar cosas de Animal Crossing, estamos deseando, porque en el atrás no han dicho absolutamente nada, así que vamos a ver qué nos traen. La noticia tan, tan, tan mala y pésima por la que seguramente me pillo un cabreo impresionante en mitad de este vídeo es la siguiente. Kingdom Hearts 3D o Dream Drop Distance no llegará en español a Europa. Esto me toca muchísimo los cojones, es verdad chicos, esto no es una broma, esto no es un vídeo de que cachondeo, no. Esto es totalmente en serio chicos, o sea, no va a llegar en español. Atentos, será PAL 3, ¿qué significa esto? Normalmente los juegos que llegan a Europa son PAL 5, los cuales traen inglés, italiano, español, francés y alemán. Pero este juego es PAL 3, es voces en inglés y textos en inglés, textos solo en alemán y en francés. A los españoles y a los italianos que no jodan, que no den por culo. Eh, pero no os preocupéis porque la puta caja y los putos manuales sí estarán en italiano y sí estarán en español. Esto me toca un huevo a la moral y sin que le haga sentir más a nadie, espero que Square Enix venda una mierda en España y venda una mierda en Italia. ¿Por qué estoy tan cabreado y por qué todos los que ya conocen Stano City seguramente estarán cabreados? Miren, por dos cosas. Si nos fueran avisado antes, pues mira, nos fuéramos hecho el cuerpo, pero es que falta un mes para que salga el juego. Un maldito mes. Esto es impresionante, ¿vale? O sea, un mes antes cuando ya todo el mundo ha visto todos los trailers, ha visto todos los vídeos, ha visto cómo se juega el juego, los modos, todo. 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 Cuando ya han hecho el IP, el IP que se llama las ganas de crear un puto juego, te dicen, ah, no estará en tu idioma. O sea, si esto lo sabían ya porque coño no lo han dicho antes. Lo segundo es que, o sea, si me dijeras que solo está en inglés, solo ha salido en inglés en Europa. Hay muchísimos juegos que solo están en inglés. Todos los Mega Man de Game Boy Advance van, por ejemplo, están solo en inglés. Pero está en francés y en alemán. O sea, que nos jodan a nosotros. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no le joden a los alemanes o a los franceses? ¿Por qué no tienen que joder a los españoles? O sea, no, 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 no entiendo. No, 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 no llega. Yo creo que habrá pasado igual que pasó con One Piece, Ultimate Cruiser, SP, que recordáis que tenía dos juegos, tenía los dos de Wii y el modo especial de Marineford. Que al no caber todo en un mismo cartucho, en japonés sí cabía porque solo estaba el idioma japonés. Pero al pasarlo a Europa estaban los cinco idiomas más los dos juegos y el modo nuevo. Tuvieron que quitar un juego de los dos para poder meter los dos juegos y los cinco idiomas. Prefiero eso a que el juego no esté en español. Pero, coño, si no te cogen los idiomas, intenta hacer algo, no sé, quita algún modo o lo que sea, pero que el juego esté en todos los idiomas que normalmente está. Sí, vale, ya sé que no está en griego, no está en, yo qué sé, que hay muchos idiomas de más de esos cinco que he nombrado en Europa. Pero, joder, los juegos casi siempre llegan en español. No, y últimamente, ¿qué estamos? ¿En los años 90, 95? ¿Que los juegos llegaban a España y no estaban ninguno en español? No, estamos en el 2012 donde los juegos importantes llegan todos en español. Y si no llegan, los avisan con bastante antelación. O ya por bien lo sabemos porque hay sagas que no la traducen. Pero esto no me lo... Por mi parte que se metan el juego por el culo, eso es lo primero. No pienso comprármelo, ¿vale? Yo no me gasto 45 euros o 40 euros en un juego que está en inglés, sinceramente. Sé inglés, sé inglés. Puedo entender un juego en inglés perfectamente. De hecho, ya lo hice hace mucho tiempo, con muchos juegos, como Locarina of Time, cuando salió y eso. Pero eso era antes porque los juegos estaban todos en inglés y te compraba los juegos porque no había otro remedio. Pero, que leen por culo, en serio, no me lo pienso comprar. O sea, hasta que no me lo rebajen, hasta que no lo vea yo muy rebajado en Amazon o en eBay o donde sea. O hasta que no me lo venda alguien de segunda mano, no me lo pienso pillar. O sea, yo lo siento mucho por a todos aquellos grandes fans que estaban deseando que yo tuviera el juego para hacer un unboxing o hacer un... Grabarlo o lo que sea. Pero es que me toca mucho los cojones. Los juegos de DS de Kingdom Hearts, 365 creo que era partido 7, no me acuerdo ahora mismo. Ese estaba en español. Los juegos de DS de todos, ¿vale? O sea, de Game Boy Advance también, todos. ¿Por qué coño me achacas ahora con un juego de Kingdom Hearts que nunca han estado en inglés y me dices que no estará en español? O sea, es que, papá, espero que después esto sea... Ojalá que lleguen ahora y vean una noticia de que eso era un rumor y era mentira. Pero es que lo han afirmado de tal forma. O sea, estamos todos, pues, decepcionadísimos con Square Enix. O sea, ¿cómo nos hace esto? Y la gente que ya lo ha pre-comprado, ¿qué pasa? Campeones, es que son unos campeones. O sea, es que la gente que pre-compró el juego hace dos meses, cuando ya se podía pre-comprar ya el juego, ya lo podías tener ya comprado, la empresa que te lo va a enviar ya te ha cogido el dinero, ¿qué haces? Te aguantas, ¿no? O sea, no, no. O sea, esto, en todos los sitios en que tú podías pre-comprar el juego, en todos, en todos los sitios, hasta ayer aparecía que el juego estaba en italiano, en español, en alemán, en francés y en inglés. Pero ahora te vas a cualquier sitio donde puedas pre-comprar este juego y ya aparece solo esos 3 idiomas. La gente que lo ha pre-comprado, ¿qué pasa? Se jode, ¿no? Me parece una vergüenza por parte de Square Enix y se van a meter, por mi parte, se van a meter al juego por el culo. No me lo pienso comprar. Así de claro. Así que nada, chicos, hasta aquí este vídeo de mi pequeño raje. Y me desahogo con vosotros. Que seguramente vosotros os desahogaréis en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí conmigo en este vídeo. Estad atentos a los siguientes vídeos porque voy a hacer... He hecho ya una limpieza en mi 3DS. Hay gente, hay unos veintitantos huecos libres. No me pongáis el código abajo para que os agregue porque no os voy a agregar. Voy a hacer un vídeo especial, ¿vale? Para la gente que me quiera agregar y los veintitantos primeros que me pasen el código a un correo que yo diré, conseguirán estar en mi 3DS. Así que chicos, me voy yendo que ya son 8 minutos. Un saludo. Se despide Megakai. Muchas gracias chicos. Ya sabéis, like y fab. Si, bueno, pegarle de hostia a una pareja hasta que la tiráis abajo para quitarlo... Quitaros el... Desahogaros con esta mierda de noticias. Así que chicos, os quiero un huevo. Un saludo. Se despide Megakai. Adiós.